Otras que monten los motores 500 que ya montaban en la Vulcan, en la GPZ500, que es que Kawasaki ya ha tenido motor 500. Y si viene derivado de eso, que es un motor calado de cigüeñal, 180 grados, pues va a sonar así. No va a ser tan bestia porque este no tiene escape, pero ya habéis visto, ¿no? El taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Eso suena a mí a motor viejo. Duro, duro y fiable, pero viejo. Y a día de hoy ese ruido a mí, en cuanto a motores, no me gusta nada. Entonces veremos a ver Kawasaki, a ver qué monta. De momento no hay, o sea, la gente, hay muchos canales que se apresuran a decir que si los discos más grandes o más pequeños, porque hay canales que les gusta, que yo los veo bien, ¿eh? Para ver la configuración de las motos. Pero me preocupa el ruido y las prestaciones de la moto. A ver, es una 500. No te pido que corra, que sea la hostia, pero sí que te pido un sonido que esté decente. Y eso no pasa porque el calado de cigüeñal sea 180 grados. De las ninja 2024 en cuanto a... Gracias.